¡Vamos! ¿Qué dijiste por qué? Yo me consuelo pensar ¿Por qué fue traerse? ¡Vamos! 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 de pronto que risa, ver, mentira lo que lo piensas. Es fácil pegar un tanto, cuando eres una traición o jugar en una dada, la suerte, una pasión. Pero es fácil por crecer lo que no es mejor. Cuando estás bien amarrado, sal paró del corazón. Paró, a ti a ti, paró, padecí a ti el miedo. No te olvidaré la gloria porque ya te perdoné. Tal vez, a ti, 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 a ti. Tal vez dentro de la boca y risa, ver, mentira lo que tú piensas. Paró, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Cuidado, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo quieras creer. Tal vez... Te provoca en risa ver mentir a vueltos pies